Termina siempre lo que comenzaste Mientras Goku aumenta el Ki Seiya aumenta el cosmos Naruto aumenta el chakra Intento aumentar el Ayun Es el arma pa' enfrentar todos los males El capitalismo es el papa de los pecados capitales A este lugar ya le saqué la foto No soy comunista si amo menos que otros Me destrozo en trozos de tres minutos En esto empecé obsoleto en absoluto Pasado de moda con un pasado de outcast Aquí no hay rockstar ni entregan premios Oscar Mandamos al Tinelli a lavar las ollas Mandamos a la pampita a pasar la escoba Se lo pedimos por favor eso si Muchos subir ya vi Muchos caer ya vi So para que creerse tanto el personaje Y darle cine gratis al ciberespionaje Y ya elegimos vivir sin miedo Y todavía no nos vendemos Esto está puro, está crudo, sonando bueno Corazón lleno Apoyar talento, aún quedaban puestos, aún quedaban puestos, aún quedaban puestos, aunque no era mi asiento Yo llegué y me siento Y ya me siento conversamos el recorrido Verdad que ver los mismos rostros se vuelve aburrido Las lombrices son las dueñas de esta jaula humana Nos preparan toda la vida para hacer su cena Para que importan los colores, somos todos iguales En sus freestales decían los antiguos rappers Lento voy, hay muchos niñes jugando en el medio Activistas de estudios, junkies del Nickelodeon Voy al mar a alabar, el malabar del malablar Como un musulmán que sólo Allah quiere alabar Y antes de venir aquí, quema tus banderas Deja las cargas fuera y mueve las caderas Goza contigo y gocemos todes juntes Que no se note el adultes Y ya elegimos vivir sin miedo Y todavía no nos vendemos Esto está puro, está crudo, sonando bueno Corazón lleno, vamos de un freno Y ya elegimos vivir sin miedo Y todavía no nos vendemos Esto está puro, está crudo, sonando bueno Corazón lleno Termina siempre lo que comenzaste Subtitulado por Jnkoil Gracias.